Yo puedo tener proteínas de uso intracelular y proteínas de uso extracelular. Por ejemplo, para no irnos muy lejos, hablando de la piel, proteína de uso intracelular, la queratina, uso extracelular, el coraje. O sea, una cumple su función adentro, otra su función afuera. ¿Cómo se sintetizan? Para sintetizar ambas proteínas necesito lo de siempre, aminoácidos, energía, ribosoma y RNA mensajero. ¿Pero cuál es la diferencia? La diferencia es que la intracelular, el RNA, que es este, con su capuchón y su poli-A, se va a unir al ribosoma a nivel del AUG, que es el triplete de iniciación, y el ribosoma va a viajar hasta el UAA, que es el triplete de finalización, y en ese proceso genera una proteína. Y esa proteína queda dentro de la célula. Si yo tengo una proteína de exportación, tengo el RNA, que este es el cap, este es el poli-A, acá está el AUG. Entonces, cuando el ribosoma se entra a desplazar, en un primer desplazamiento, genera un pedacito que se llama péptido señal, y luego sigue al ribosoma hasta llegar al UAA. Pero este péptido señal le permite a todo este sistema unirse al retículo endoplasmático. Acá se clava el ribosoma con el RNA, porque ese péptido señal se clava y se mete acá adentro. Entonces, cuando el ribosoma llega al final del RNA, la proteína con su péptido señal va a quedar acá adentro. Y entonces, de acá adentro, puede pasar al aparato de Golgi, y de acá ir al exterior. Esto es simplificado. Por supuesto que acá van a jugar, cuando el ribosoma se une, hay una gran cantidad de proteínas que participan en este proceso. Que no la sé, no me acuerdo, tendré que buscarla. Todo este proceso uno lo plantea simplificado, pero acá hay una gran cantidad de proteínas. Algunas están dentro del ribosoma, los ribosomas son proteínas con RNA ribosomal, y otras están afuera. Y acá también, para que esto se une, evidentemente, en el retículo endoplasmático tiene que haber alguna proteína que reconoce el péptido señal. Entonces, el péptido señal es una parte de la proteína que le permite al ribosoma unirse al retículo endoplasmático cuando la proteína va a ser exportada. Habitualmente, el péptido señal después se le saca. Cumple únicamente con una función de indicarle hacia dónde va.